Venga, se frica. Uno, dos, tres, pa' dentro. Ahí está. Pues yo ya he perdido en lo que... Al menos voy a perder los combates contra ti, después de cada entrenador. Así que voy a perder el Pokémon tras Pokémon. Dale. ¿Por dónde...? Bueno, otro capítulo de la mierda esta. Supongo que habréis visto una intro y su puta madre con T-Rex. Hola, ¿qué tal? ¿Por dónde cojones nos quedamos? Que yo lo tengo un poco más... por la segunda medalla. Cueva, sí. Creo que lo dejamos... en el último capítulo lo dejamos justo después de capturar. Sí. Y bueno, creo que tanto tú como yo hemos leveado fuera de cámara. Sí, cierto. Así que si quieres hablar un poco de cómo han quedado los pokés y tal. Cierto. No me acuerdo, pero solo tengo en el equipo a Gumon y a Cherubi. A Gumon lo tengo al 14, al Clawitcher y a Cherubi, que se llama Cherubi porque tengo que buscar un inspector de motes o algo. Lo dejé al 11 porque me dio un montón de pereza. Y los demás los tengo a todos al 16, así que o voy directamente al gimnasio o se me van a pasar porque el límite máximo era al 16, ¿no? Salvo a Lomola que lo tengo al 15. Tranqui, lo siguiente es gimnasio ya, básicamente. Ok, capturamos en la cueva esa ya. De hecho me tocó a Lomola, creo. En la cueva. Sí, eh. Yo capturé a ese Striga en la cueva. A Mikatori. Ah, voy a dejar a Cherubi y voy a sacar al Bibilion. Lo malo es que se me van a pasar, tío. Los subí demasiado. Yo por eso los dejé al 15, porque digo, al final hay combates dentro y si los dejo al 16, alguno se me va a pasar seguro. Ya se me pasaron dos. Prefiero ir con el equipo de cinco a que se me pase uno dentro del gimnasio, antes del líder. Hmm, haces bien. Yo quizá fui, en teoría, más conservador para, de cara a no perder ningún Pokémon, o sea, lo llevo al nivel máximo que se puede y demás, pero menos conservador de cara a que si se me pasan estoy jodido y si tengo que hacer un cambio obligatorio a un Pokémon que se me va a pasar, estoy jodido. O sea, voy a poder utilizar un Pokémon menos. Así que no sé. Claro, es complicado. Al final siempre es complicado, ¿no? Tener un... Encontrar el equilibrio entre que no se muera a Alien, pero ir al nivel junto. De hecho, estoy viendo que al Cloudwitcher a Humon lo tengo al 14, y a Tyrex, que es a lo mola, lo tengo al 15. Creo que los dejé a puesta, justo a esos dos, como para hacer los entrenadores previos y luego hacer el gimnasio. Pero, el problema es que ambos son de tipo agua. Si tengo que hacer un cambio obligatorio, se me van a pasar. Tengo, también, tengo bastante debilidad eléctrico. Tengo a Bibilion, que es volador bicho. Tengo a Zubat, que es volador veneno. A lo mola, que es agua. Cloudwitcher, que es agua. Tengo cuatro de mis seis Pokémon que son débiles al rayo. Estoy jodido, eh. Estoy jodido. Yo, bueno, tengo, por suerte, tanto Víctor como Catori tienen... O sea, al menos Víctor tiene levitación. El... El Electros. Eso es. Así que, tengo cobertura tierra. Y... Catori tiene para rayos. O sea, tienes un cambio... Tengo un cambio a eléctrico, tengo un cambio a tierra. Eh... Puedo abrir perfectamente con... Con Salamas, con Joel. Tienes un muy buen setup para hacer cambios. Para aprovechar la intimidación. Además, eh... Aparte de cambio eléctrico con Cestrica, tienes cambio eléctrico con Segutor también, en plan... Ah, pues, eh... Tienes variantes. Ah, las muy malas lo meto, sí. Tienes cambio a, eh... Anti-ataques tierra con el Electros. Tienes cambio eléctrico con el para rayos. Ah... Tienes cambio eléctrico también con los tipo tierra. Ah... Tu equipo está bastante guapo. Está bastante bien para combatir así, estratégico y tal. Tengo un par de... Me molesta tener un par de x4 y tal. El x4 a bicho de Executor, el x4 a... Al agua de... A lucha. A lucha, cierto. A lucha de Sheldon, sí. Es roca, cierto. Yo diría que era roca tierra. El x4 de Salamence también. Al hielo. Pero bueno. Tienes 3 x4... Eso es tu punto débil, yo creo, pero... No sé, lo veo bastante... Puede ser estratégico. Ah... Lo siguiente que tenemos que hacer era ya 100% gimnasio, ¿no? Eh... Sí. Directamente al gimnasio diría yo. Pues... Yo voy entrando. Sí. Yo voy empezando el primer gimnasio. Vamos a ver qué sale. Ahora... Ahora me dices qué te sale a ti. Tiene uno y es... Psyduck. Lo mío es fácil, lo mío es fácil. Increíble el Psyduck. Verás, ahora es cuando... Que a mí... El primer gimnasio para mí fue bastante sencillo. Es ahora cuando me sale un Mega Rayquaza y me muero. Vamos a ver ahora. A ver cuál es tu primero. Primero como contigo entre el entrenador. Es un... Excadrill. Bueno... Está... Está... Es complicado, es complicado. Es complicado eso. Vaya bicho, tú. Es que además... Creo que no tengo nada para pegarle a este cabrón. Ataque fulgor tiene el Psyduck, tú. Eso no es un ataque... WTF. Super eficaz. Eh... ¿Recuerdas que tenía cuatro Pokémon débiles eléctrico? Pues eso es un Pokémon eléctrico. O sea, eso es un ataque eléctrico. Cojonudo. Ahora tengo que usar a Marowak contra Psyduck. Porque tiene un ataque eléctrico. Como tenga un ataque de agua, me va a pegar pues tapa, además. Vale. No ha sido tanto problema el Excadrill. ¿Ya te lo has hecho o qué? Ah, sí. Cattori tiene concha filo. Y lo hospide a Excadrill a primeros niveles. Así que... Hostia. Yo acabo... Me acabo de hacer otra vez el ataque eléctrico ese. Le he hecho cambio a Marowak. Y... Chareco asalto. Le he robado. Pero no funciona. Taladradora. Taladradora. Hostia. Vale. Golpe crítico. El Cedak que parecía que no iba a ser un problema. Cuidado, eh. A cualquiera que tenga ataques eléctricos, me jode que flipa. Pero... Hostia. A pesar de haberle hecho la Predic, ahora con la taladradora me está bajando. Voy a tener que ir a curar después de este combate. Alex, eh... Yo voy a curar porque... Me han bajado mucha vida de Cattori. A pesar de los pides. Hmm. Yo voy a curar. Vale. Yo acabo de curar. Vamos al segundo combate. No estoy poniendo nada de turbo en este capítulo. Floatzel. Floatzel. Pues... Floatzel. Tengo puño trueno, nene. Hostia. Pues va a caer de Wanson, ¿no? Vale. ¿Cuántos son en el segundo combate? Ahí está. Boom. Uno. Solo uno. Vamos a meter un poquito de turbo. Ahí está. ¿Cómo era? ¿Con CTRL-Z? No funciona. Ah, sí. CTRL-Z. Ahora. Vale. Solo quería acelerar hasta que saliera el Pokémon. Al 16. Sí. Me ha subido ahora. Vale. Ah, yo tengo un Spinarak y tengo tumbar rocas. Así que debería caer fácil, fácil. Oh, casi hay Wanson. A ver. Me canjean por aquí un chupito. Así que vamos a echar un traguito de agua. Filo del abismo tiene el Spinarak. ¿Qué dices? Me han salido ya. No. Es el ataque de Groudon, creo. Sí, sí, sí. Y el de antes era el ataque de un legendario también. Los dos Pokémon que me han salido aquí han salido con ataques de legendarios. Que un barraco es un muerto. Voy a ir a curar igualmente, eh. Al final no se me pasan porque lo estoy haciendo todo con... Con el Cloud Witcher. Pero voy a ir a curar tras cada combate. Como al final no me han bajado vida en el segundo combate voy a... Voy a tirar pa'lante, pa'l tercero. Que son... Creo que dos Pokémon en este. Ok. Ah... Sí, son dos. Son dos. Lo acabo de ver. Ahora que te saca. Uh. Algo para Trevenant. Trevenant. Te están saliendo Pokémon totalmente evolucionados a ti, eh. Y bueno... Supongo que se tenía que equilibrar un poco a... Al equipo. A ti totalmente evolucionados y a mí primeras evoluciones con ataques de legendarios. Igualmente te los estás bajando tu Easy Peasy. Tu... Tu team yo creo que es la polla, tío. Tu team es muy bueno. De todo para... Yo creo que están muy bien sobre todo al inicio. Porque ahora de momento... Niveles 15, niveles 11... O sea... El Trevenant es 11, ¿sabes? Le saco 4 niveles y le voy a pegar un V de fuego de... De un Electros. Así que debería de caer... De 1-shot-2-shot. Además es que... Tienes algunos ataques por lo que he visto. Yo es que... Tengo ataques más bien malillos. Más bien malillos. Stunfisk. Me sacan a mí. Helioptile. ¿Este cabrón que era? El... Eléctrico normal. Eléctrico normal. Vale, vale, vale. Y Stunfisk que era tierra eléctrico. Ah... Tengo al Agumon. Tengo al Klawitzer. Pero no tengo ataques de agua. Eléctrico normal. Voy a hacer tumbas rocas. Tú tienes vuelto carácter. No le quito nada. Como tenga algún ataque eléctrico, muero. Velocidad disminuye. Sable místico. ¿Qué cojones? Tienes súper ataques todos los... El ataque de... Joder, es el ataque de Keldeo. Qué guay. Tío. Todos los únicos ataques que me han hecho son ataques de legendarios. Menos mal que es un puto Stunfisk. Que si no... Si fuera alguna otra cosa, es un puto madre, tío. Sable místico. Venga, a tomar con tu culo el tercer entrenador. Ya solo te queda el... El gimnasio, ¿no? O sea, el líder. Eso es. Sí. Voy a curar tu fuerte y... Y le pego al líder. Vale. Yo me voy a tirar un buen rato con mi Stunfisk. Porque le estoy metiendo... Ah... ¿Cómo se llama? ¡Chispazo! ¡No! Agumona 5 de vida. ¡Uff! ¡No jodas! Agumona 5 de vida. Me ha metido chispazo el Stunfisk. Cada más el puto Stunfisk tiene Stump. Que el cabrón es eléctrico. Es eléctrico tierra, el hijo de puta. Vale. Ah... Sable místico. Vamos a... Es que Garek se me va a pasar. Se me va a pasar el Marowak. No puedo sacar nada de los demás. Porque son todos voladores o agua. Voy a sacar a Garek, pero se me va a pasar de nivel F. Estoy jodido, tío. Estoy jodido. ¿Con cuántos Pokémon irías al... Al coso? Yo con 6. ¿Qué pasa? Ah... Si se me pasa, iría con 5. Claro, si se me pasa el Marowak. Creo que me aguanta todavía. Si no... Está a punto a punto de subir. No sé yo si aguanta. Si no puede... Siempre puedes meter al resto del equipo a Ketchup en experiencia un poco. Queda un poco mal y tal, pero... Colmillo y hielo. Tiene colmillo y hielo contra Marowak. O sea, tiene todos los ataques que me joden. Pero aún así creo que lo mato. ¿El Stuffy te está haciendo counter o qué? A todo. O sea, con el ataque eléctrico me hace counter a 4. Y con el ataque de hielo me hace counter al Marowak. Pero ya está muerto. Ya lo... A ver si Marowak no se me pasa. Que es mi mejor Pokémon. Se me pasó. 17. Eh... Se me pasó. Mi mejor Poké y mi único cambio prácticamente se me pasó. Guardia Baja. Quiero aprender. No sé qué hace. Vamos a leerlo. Bueno. Pues... Yo creo que voy a ir directo ya al líder. A Marcial. Ok. Hasta aquí haciendo... Del secco. In other thing. Especial.